La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informa que logró dar un nuevo golpe a las estructuras de un grupo delictivo al asegurar 62 inmuebles, propiedad de integrantes de un grupo criminal y que presuntamente eran utilizados para diversas actividades delictivas. En estas acciones realizadas en los municipios de Aquila y Coahuayana se aseguraron cuatro hoteles, tres complejos turísticos en zona de playa, dos centros de espectáculos, una hacienda, dos estaciones de servicio de gasolina, tres ranchos, una huerta platanera, terrenos, casas, habitación y residencias de lujo, algunas de ellas con albercas, sótanos y compartimentos secretos de diferentes dimensiones, además de 100 cabezas de ganado de distintas razas. Con información de inteligencia se logró establecer que la mayoría de los inmuebles son propiedad de Antonio Mendoza Campos, Enrique Mendoza Campos, Federico González Medina, Carmelo Núñez Vargas, Jesús Cruz Virrueta y Víctor Lucas Rivera, quien han sido vinculados con una organización delincuencial. Cabe destacar que varios de los inmuebles asegurados fueron despojados a sus legítimos propietarios, uno de ellos a un agricultor que fue secuestrado y privado de la vida en el año 2010. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.